y ésta A esa que cuando está contigo va a decir la piel sin celda, a esa que no te hace preguntas si tiene que estar dispuesta, a esa que sí dile tú. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué quieres probar? ¿Qué quieres probar? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Esa es así, quiero ver que es la paz, una de las cosas que yo te di, a esa, a esa, a esa que diré tú, que vengas. Esa es así, quiero ver que es la paz, una de las cosas que yo te di, a esa, 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 a esa. Esa es así, quiero ver que es la paz, una de las cosas que yo te di, a esa, 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 a ¡Suscríbete! 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 Ahí tení que cuidar yo con la otra con la prima Ya no... ya no hablo nada ¡Ya no está!